que batallas mejor parte 1 like suscríbete y comenta cuida de los cobardes, vas a correr hacia mas finas o vas a pelear levántala hazlo, levántala sucede, tus vidas pasan hacia tus ojos no, solo una ya no voy a fluir levante, si os ha caído esto va a ser divertido empiezo con castable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludarías. 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 esta comenta. ¿Cómo me gusta el olor del miedo? ¿Cómo me gusta el olor del miedo?